Muchas veces al evaluar técnicas proyectivas en el ámbito laboral, a lo que hemos llamado a veces evaluación psicolaboral o evaluación psicotécnica, nos encontramos que se administran los dibujos, pero a veces no se solicita el relato. Hemos comentado en otros materiales la importancia del relato. ¿Por qué? Porque el relato es un articulador entre lo que el dibujo está expresando, que es un contenido más latente, y un contenido más manifiesto, que es el del relato. Todo lo que es proyectivos gráficos sabemos que apunta siempre a procesos primarios, que están latentes o subyacentes. Quiere decir que responden más a aspectos emocionales e instintuales y primarios de la personalidad. Todo lo que son, por ejemplo, los test de láminas, las test de redacción, como el yo, mis manos, o los temas de redacción libre, y obviamente los relatos que se solicitan en cada dibujo, ponen en juego otro tipo de mecanismos que responden al proceso secundario, es decir, donde ya intervienen los procesos superiores del pensamiento. Esto hace que cuando analizamos un relato vemos la argumentación, la logicidad, la coherencia, la cohesión que tiene el mismo, y el contenido. En el caso de los test proyectivos gráficos, antiguamente se solicitaba un relato por cada uno de los test del HTP, o sea, terminaba de hacer la casa, se le pedía un relato, y así sucesivamente con el árbol y la persona. En nuestra práctica, sabemos que cada uno de los test siempre proyecta un aspecto de la personalidad. A veces hay personas que se expresa mejor en un dibujo, y ese es el dibujo que tiene más contenido, más información, y otro dibujo por ahí tiene menos inversión de tiempo o menos inversión de detalles. Lo importante es que siempre cada uno de los test nos va a aportar un aspecto de la personalidad, de la persona que estamos evaluando. Entonces, lo que sugerimos siempre, en ámbitos tanto clínicos como laborales, lo importante es que tengamos un relato. Es decir, una vez que la persona terminó de realizar el HTP, se les ponen nuevamente frente a él los tres dibujos realizados, y le decimos que elija uno de los tres, puede elegir dos o puede elegir los tres si lo desea, para hacer un relato, con lo que se le ocurra respecto a eso que dibujó, digamos. Entonces, vamos a suponer que eligió el test del árbol, ¿qué hacemos? Retiramos los otros dos dibujos, dejamos el árbol, y todo lo que es redacción, siempre podemos dejar a la persona a solas. No es necesario verla como en un test proyectivo gráfico, donde tenemos que observar la secuencia. Todo lo que es escritura, todo lo que es relato, la persona justamente va a poder concentrarse mejor que si está siendo observada. Bien. Entonces, lo que pedimos es que haga ese relato, y una vez que tenga el relato, bueno, ¿cuál va a ser después nuestra tarea? La tarea es integrar lo que el relato contiene con lo que el dibujo expresa. Por ejemplo, a veces puede hablar de, no sé, de un árbol frutal, y uno ve el dibujo y no aparece nada de eso. O sea, que en realidad, entonces, la proyección inconsciente y la consciente hay como un desfasaje. También, muchas veces, signos o contenidos específicos del dibujo es en ese relato donde le vamos a dar un poco más de cuerpo. Tal es el caso que presentamos como ejemplo de esto que siempre recomendamos, que es una articulación entre el dibujo y su relato. En este caso, se trató de, la persona eligió el test del árbol. Si vemos las características del árbol, vemos un árbol de tamaño grande, con desborde en la zona superior, apenas un poquito. Tiene un vacío en la parte izquierda de la copa. El tronco es semi-ondulado, o sea, no es un tronco, intenta ser como algo recto, pero en realidad se ondula, se afloja en su trazo vertical. Tiene numerosas ramas, pero si trazamos una línea de simetría en el tronco, vemos que hay más cantidad de ramas del lado de la derecha, y sobre todo hay una que parece ya exceder la copa. El follaje es de forma filiforme. El tronco también tiene ensanchamientos en la zona de base, es decir, trazos que van a la izquierda y hacia la derecha. Hay línea de suelo y presencia de raíces y algunos pastos aislados. El emplazamiento es inferior y a la vez es casi central. Esto nos da cuenta, en términos generales, en realidad es que izquierda con tendencia al centro, ya que el tronco queda previo a llegar a la parte central de la hoja. Por eso es izquierda con tendencia al centro. Las características generales nos va a dar de una persona con necesidad de sentirse reconocida en su ambiente o de actuar en ese ambiente. Digamos que la importancia es una personalidad que tiene un componente más de extroversión, o sea, que necesita de la relación con el mundo. El tamaño central intenta mantener este control en su posicionamiento, sentirse importante, reconocida. Y la presencia de ramas nos da cuenta también de que hay intenciones y deseos de comunicación, pero también hay bloqueos. Si vemos la estructura de la rama, tenemos ramas bidimensionales, algunas monolineales desunidas del tronco de la rama. Las ramas incluso tienen nudos internos, se cruzan entre sí, tienen estrechamientos, muchas están cerradas y angostadas, tanto en su recorrido como en su parte final. Esto nos da cuenta de sentimientos de angustia, de que hay muchos deseos de comunicación, mucho interés social, pero que los vínculos en esta persona son difíciles o han sido a nivel histórico como más tortuosos. Los nudos también dan cuenta de sufrimiento emocional. Y la corteza, los pastos y las raíces dan cuenta de que hay también algún grado de susceptibilidad y de reacción. Veamos entonces, que está más destacado en el archivo escrito, un poco el contenido. En general, si uno lee el contenido de la redacción, nos vamos a encontrar que habla de una historia, de una casa de campo, que la persona que vivía de la cosecha de algodón, le dedicaba muchas horas de su vida y hablaba de sus amistades. O sea que todo el relato gira en torno a las amistades, muy poco respecto al árbol. Del árbol lo que dice, bueno, que daba sombra y que era como un lugar de descanso. Pero, digamos, no hay una asociación directa al árbol, sino todo lo que gira en torno al árbol. La redacción es sencilla, pero está con cohesión y cierta coherencia. Pero también lo que da cuenta es de una necesidad de afiliación importante, ya que todo el relato es social. Es de la persona y sus vínculos, sus amistades. Y otra cuestión también que siempre uno tiene que tomar en cuenta en el tema de los relatos, es la secuencia temporal. O sea, siempre es importante la articulación de los tres tiempos. Aquí solamente encontramos el tiempo pasado. Esto da cuenta también como que hay ciertos aspectos nostálgicos, ciertos aspectos depresivos o ciertos aspectos que le impiden a lo mejor disfrutar de su situación actual. En el árbol, ¿dónde podríamos ver identificados estos sentimientos? El vacío de la copa en el lado izquierdo, que eso da cuenta siempre de sentimientos depresivos. Lo tortuoso de los vínculos que hemos comentado, la forma de las ramas, que si ponemos a interpretar cada una de las variables de las ramas, longitud, anchura, dirección, también tendremos una información relevante de eso. Por lo cual vemos cómo el relato pone de manifiesto las necesidades sociales que realmente la persona necesita o desea, y la dificultad también de tener una realización óptima o adecuada de estas necesidades sociales.